Nunca supe más de ti Ay, qué linda, me acuerdo perfecto Tú, que renunciaste a todo por seguirme a mí Tú, que me diste sueños y me diste paz Y que tuviste siempre cuando te llamé Yo, no sé si te busqué por soledad o por qué Tal vez me equivoqué, no quise hacerte mal Yo simplemente te necesité No, no pienses nunca que yo te mentí Yo cuando dije amarte lo sentí Equilocado, no sé qué de haber No, no sé qué mi vida es Como quisiera volver a empezar Volverme a enamorar, a enamorar Eso, qué barba, qué barba esa canción Rompió todo, todo, todo Volví a cantar esta canción en vivo después de 15 años ¿En serio, amor? ¿En serio? Vamos a casa Y en vivo, pero qué increíble, ¿no? Porque claro Vete cantando porque viste que había dudas, ¿sabes? Pero cómo Vete cantando 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 Vete cantando